Loya Palosa Chile 2023, conoces el list de Tame Impala. Este domingo, Loya Palosa Chile 2023 llega a su fin. Uno de los espectáculos encargados de cerrar esta edición del festival es también uno de los más anticipados, Tame Impala. La banda, liderada por el australiano Kevin Parker, cerrará uno de los escenarios y se espera que traigan toda la potencia de su rock psicodélico para despedir el fin de semana lleno de música en el Parque Bicentenario de Cerillos. Tame Impala se encuentra recorriendo el mundo con un tour promocional de su último disco, The Slow Rush. Si bien este salió a inicio de 2020, la pandemia impidió que pudieran hacer la gira en ese momento. Por lo que Parker y su banda no desaprovecharon la oportunidad de hacer un extenso recorrido desde finales de 2021 para promocionar el álbum. Es en este contexto que ahora llegan a Chile, con un sedlit cargado de lo nuevo y lo viejo. La banda ya se presentó el sábado 18 de marzo en el Loya Palosa Argentina, lo que nos da una buena idea de cómo será la lista de canciones con las que encantarán al Parque Bicentenario de Cerillos este domingo. Y si bien esta puede sufrir modificaciones, de acuerdo a la plataforma sedlit. FNM, existe ya un modelo bastante sólido de lo que podríamos esperar. El show tendría en un inicio canciones grabadas o instrumentales, en este caso. León Lix y Rússi un intro, antes de dar paso al concierto en sí mismo. También Pala se apoderará del Banco de Chile Estagia este domingo 19 de marzo en Loya Palosa, Chile 2023. El espectáculo de la banda está fijado para las 20 en punto, con una duración de una hora y media aproximadamente. ¡Gracias!